Estamos aquí porque no estamos allá Amigos, ¿cómo están? Estoy más gordo Sean bienvenidos al blog Número 8000 del retiro Estamos subiendo ya las cosas, bueno, de hecho ya casi acabamos Ya nos vamos al retiro Pueden ver ahí a Jire, estoy subiendo cosas Es que estoy trabajando Quisiera Queremos cargar todo, por favor, amigos Estoy a punto de morir Ábrele, vale, quítale el seguro Joven se queda a media carretera y pasa esto ¿Me está despidiendo de su esposo? Oye, niño, ¿por qué no tienes brazos? ¿Qué rollo sí tiene? Apartaron dos Estamos al lado de irnos Este, pues estamos expectantes Mira, está mi hermana viéndome Sury, ¿puedes, por favor, decir tus frases célebres? Ay, ya no me acuerdo cuál es mi frase célebre Ya no sé cómo decir Estamos Muy emocionados Jire, por favor, ¿puedes decir tus frases célebres? Esto es muy bonita Vamos a papear Vamos al guitarrista más cool, Sury Hola Hola ¿Ya quieres salir? Chula Hola Ahora digan la frase célebre de Sury juntas Estamos preparados para que Jury suba este video después de tres meses Jire, ¿qué se dice cuando una persona va a viajar? Vamos a viajar Retiro ya Apenas ya subimos cosas Y como es costumbre Vamos a grabar a las chicas que están trabajando Así que pongan su mejor cara Este año Johanna sí está haciendo algo Como todos los años Bueno Y bueno, pues estamos esperando Bueno, de hecho estamos preparando las últimas cosas Aquí tenemos los nuevos testamentos Este, este es como la sala de bienvenida Aquí van a llegar los chicos Y supongo que se van a poder sentar Rodrigo, ¿cuáles son tus expectativas para este retiro? No, pues yo verdaderamente pues espero que Dios haga cambios en cada uno de los chavos que van a venir Que Él hable a nuestras vidas, especialmente pues a la mía Y que salgamos diferentes Viste que atrás hay una manguera No Víctor, ¿cuáles son tus expectativas para este retiro? De nuevo, de nuevo Víctor ¿Cuáles son tus expectativas para este retiro? Que alguien tenga pasta de dientes Amén Amén Grandes palabras de Mike Pocas pero muy profundas, ¿no? Ya llegó alguien Ya llegó alguien No veo quién es Aquí están preparando el equipo de sonido Y Elohim está supervisando Un dato interesante que es de este lugar llamado Vasco de Quiroga Es que desde el año pasado La pared está recién pintada Esta va a ser la sala La parte El corredor Donde los jóvenes Se van a establecer Como podemos ver Estos son los dormitorios de los varones Detente el mover las camas Grafitear Pegar calcas O cualquier cosa en ellas Ocasione multas al grupo Igualmente mover colchones de su lugar Pero no es lo más importante Porque no venimos aquí pues a dormir Anteriormente En este lugar Era donde se tomaban las clases Y solamente aquí Pero debido a que ya hay más Jóvenes que han venido Este, expandimos los lugares Para que haya ahora tres niveles Como Rodrigo Que es nuevo en el Evangelio Va a recibir apenas Al Señor ¿Verdad que sí, Rodrigo? No, sí Antes era un Un drogadicto Y pues sigo tomando Pero ahora son médicas Ahora mi compañero Está probando el sonido Él antes fue un soldado en la guerra Pero decidió dejar su vida de mercenario Para ayudar al ministerio Gran ejemplo, Jire Todos te admiramos Podemos observar Que ya llegaron algunos voluntarios Así que los vamos a entrevistar Hola, dime Pregunta, pregunta, pregunta Ok, respuesta, respuesta Respuesta Dime Que pueden ver Que están muy trabajando Así que no los voy a interrumpir Me interrumpeme Dime 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 ¿Cuándo descubriste Que tenías miedo a los kisses? Desde los cinco años Horrible Un drogadicto Se me enseñó Señor Yo tengo De verdad Dios tiene respuestas Para su vida Estamos muy emocionados Chicos Este campamento 2018 Unos campamentos Pero ya estamos haciendo Promoción al campamento Unos 2018 Es 2019 Eh, buenas Sean bienvenidos A una aventura más Miren, ahí podemos ver La hija de Cosmo y Wanda Oye, Puff Estamos muy emocionados Muy emocionados Muy emocionados Oye, oye Oye ¿Dónde dejaste a Luisito? ¿Puedo ver tus cejas? Está pelón Es jodada Sí Sofie Quiero verme brillar Cámara O sea, a mí ni me vayan a tomar una foto Porque no me gustaba mi persona Pero a través de yo meterme en la palabra Ya me gusta mi persona Es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí Dios me mostró Que soy hecha a su imagen y semejanza Aquí Dios me ha mostrado tantas cosas Que él ha hecho conmigo Que yo ya me las creí No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Otra vez!